Aldeita de colores pintado sobre un arloma Con tus casitas de paja y de tela adornada de alcanfores Y en tu regazo cual rosa de plata elilcococha Por tus caminitos blancos llenos de sol y fragancia Y por tus verdes campiñas sembradas de flores rosas aceitañas De nuevo han vuelto mis pasos y a de hombre lejana infancia Cuantos pasos perdidos en tus caminitos blancos Mi aldeita desde Ayahuaytuna Siempre te admiré mil pococha cual rosa de plata Cuanto se alegra mi alma Mira, tenés a tu pampa Como una gaviota blanca tu escuela Con sus alitas abiertas Para acoger a los niños que forjan sus ilusiones Y yo volveré en la aldeita A contemplar tu hermosura Ahora me voy perrojera Ahora me voy perrojera En mis canciones del recuerdo Ahora me voy perrojera En mis canciones del recuerdo Yo volveré a la aldeita A contemplar tu hermosura Ahora me voy perrojera Ahora me voy perrojera En mis canciones del recuerdo Ahora me voy perrojera En mis canciones del recuerdo En mis canciones del recuerdo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.